El que ha vivido pena Por causa de un mal amor No encuentra nada mejor Que cantar y dir pensar Y se anduvo calculando Qué culpa pudo tener Cuando ve que la mujer No conoce obligaciones Se consuela con canciones Y se olvida de querer Por eso, niña, te pido Que no me guardes rencor Yo no puedo darte amor Ni vos podés darme olvido Yo sé que en cualquier descuido Me ibas bolear contra el suelo Y aunque me ofrezcas consuelo Yo no lo puedo aceptar Puedo enseñarte a volar Pero no seguirte el vuelo Yo no te puedo entregar Un corazón apagado Cuando falla el del costado No hay nada que conversar Hay una forma de amar Que es un modo de conciencia Hay un amor que es paciencia Y otro que es solo aromar ¿Cuál amor te podría dar Quien amara tu inocencia? Cuando te vuelva a encontrar No podremos sonreír Prefiero verte partir Como te he visto llegar Cuando vuelvas a pensar Que una vez te conocí Y que no más porque si te compuse Una canción Cantaré en tu corazón Lo poquito que te di